¡Bumbia! Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor No echaba vuelo, era uraña Me sentí su protector, ya era mía Todos los días cuidaba de ella Promigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelos se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Y mira qué sabor, hermano! ¡Qué rimpazo de cumbia! ¡Barrón! ¡Chachuy! Pasé sufrirme, señoras, cuando te acuerdes Maloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasé sufrirme, pasé llorar, cuando te acuerdes Maloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena ¡Ejepa! ¡Es puro sabor, mi hermano! ¡Puro sabor! Y esto se baila y se disfruta, mi buen Paúl Muchísimo en el centro de la pisa Jeje, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Y se desapareció de mi ventana La acogí con mucho amor No echaba vuelo, era una ya Me sentí su protector Ya era mía Todos los días cuidaba de ella Rondigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Sabor, sabor, mi hermano Un día ¡Barrío! Pasé sufrirme, pasé llorar, cuando te acuerdes Maloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Pasé sufrirme, pasé llorar, cuando te acuerdes Maloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Y llegó ¡Gombia! ¡Barrío! ¡Rico! Música Todos se van a aplaudir, se van a aplaudir Y los que no bailen aplaudan compadre, si señor